A Alicia Machado siempre se le puede insultar Y quiero que sepan una cosa Que después de 25 años de llevar pago Ella estoy harta ¿Sigue con tu juego? Yo voy a estar afuera esperándote en ti Entonces ella fue la que me dijo Puedo confiar en ti por supuesto Lo voy a seguir odiando al señor Hasta el final de mis días Eso es un tema personal mío que no le inculgue a nadie más A parte Esa es bonita, muy bonita Obviamente Alicia es una dama muy buena Muy guapa, hermosa Tiene un gran corazón Y fue lo que vi en ella Lo otro Oye ya estuvo bueno ¿Cuántos años más yo tengo que soportar? Por eso me fui para nunca más volver Porque de verdad es agotador Todo quedó grabado y registrado en la televisión nacional Ya que estas dos personalidades se dieron mucho cariño Los cuales fueron inmortalizados Sin embargo Tras este episodio Las exparejas no tardaron en expresar sus opiniones Además Cabe destacar que este señor salió regañado ¿Qué pasó? Aquí te contaré todo lo sucedido Iniciemos la conversación sobre este individuo Esta figura pública El que realmente Lo que llevó a cabo sobrepasa los límites ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿No consideran que esto ha traspasado ya un límite crítico? Amigos somos conscientes de que en este momento El foco está puesto en el tema de la casa de los famosos Pero lo que pasó en estos días allí está fuera de lugar Pero lo que les voy a relatar es lo que ocurrió recientemente Con respecto al tema de Cristian Estrada Resulta amigos que Cristian ingresó a la casa de los famosos Y fue expulsado apenas una semana después Ya que no aportó nada relevante durante su estancia Sin embargo En esta última semana Comenzó a coquetear intensamente con Aleksa A pesar de que aún mantenía una relación con Alicia Machado Lo cual, al parecer Resultó ser falso Ahora les explicaré lo que Alicia Machado expresó al respecto Entonces Antes de que expulsaran a Cristian Mantuvo una especie de relación o coqueteo con Aleksa Pero todo quedó en el pasado cuando fue eliminado No obstante Para el 14 de febrero La producción tuvo la Maravillosa Idea de llevar a Cristian Estrada hacia Aleksa Con todo un despliegue Vistiéndolo de príncipe y montándolo en un caballo El episodio alrededor de esta personalidad Resultó ser un festín de cursilería Organizaron un espectáculo cursi con flores y demás para Fernalia En definitiva Para mi gusto Fue una situación bastante ridícula Y que el premio consistió en que ambos Cristian y Aleksa Se dirigieron a la suite de líder Es decir Cristian regresó solo para reunirse con Aleksa Y dirigirse directamente a la mencionada suite Resulta que ya estaban instalados en la suite Y recuerden que en ese lugar cuentan con privacidad Además de comodidades como el jacuzzi y servicios de comida Todo está dispuesto de manera encantadora Y evidentemente Se presta para crear un ambiente más romántico Pues, sorprendentemente Dijeron Como no aprovechar la privacidad Pero parece que olvidaron que hay cámaras 24-7 La situación se volvió bastante desagradable Ya que empezaron en el jacuzzi Continuaron en la regadera Y terminaron en la cama Entregándose por completo Sin importarles que las cámaras estaban grabando Y transmitiendo en tiempo real Estaba en shock Pensé que no podía ser real Como si estuvieran fingiendo Pero claramente no lo estaban Todo quedó registrado No sé qué piensan ustedes Pero para mí esto parece algo Bueno Perdón por la expresión Pero me parece una nakada Miren amigos No estoy seguro Si es más cuestionable para ella Para él o para la producción Si alguien quiere ver este tipo de contenido Que vaya y lo busque en esas plataformas específicas Pero, ¿de verdad queremos ver esto en televisión nacional? Todo esto me ha causado una gran indignación No sé qué opinan ustedes Personalmente, pienso que este señor no tiene ni idea de qué hacer Y sí, creo que está desesperado por obtener atención Al recurrir a este tipo de espectáculos Y esta señorita, qué sorprendente Estoy totalmente en shock Resulta que frente a esto Ya se han expresado muchas personas Me gustaría saber primero qué piensan ustedes ¿Creen que realmente les funcionó o no? Porque, en mi opinión Parece que tanto esta joven Aleska como Christian Tenían la estrategia de interpretar el papel de enamorados Quizás para ver si esa táctica les beneficiaba En la dinámica de la casa de los famosos Pero al final, parece que no les resultó Entonces, ahora que deciden darse una segunda oportunidad No se veía tan emocionada ella Pero anunciaron que iban a intentarlo en el amor Personalmente, no les creo del todo O tengo la impresión de que es parte de una estrategia Y que simplemente estaban buscando cómo captar la atención Además, creo que la televisora está tratando En cierta medida De mejorar la imagen de ambos Especialmente de la joven que tenía ciertos temas complicados Como los problemas con exnovios y menciones de brujería En ese sentido Siento que la televisora maneja la situación de manera cuestionable Después de todas las acciones y lo sucedido con Christian Estrada Obviamente ahora debemos abordar el tema de Alicia Machado Resulta que Christian estaba en una relación con ella Cuando comenzó el reality Alicia Machado salió a hablar y afirmó que las relaciones son de dos Ella explicó que a principios de año terminó con este señor Y si él quería seguir diciendo que eran novios Ese era su problema Entonces, aquí están las razones por el cual Alicia lo dejó Ella mencionó que no estaba siendo congruente Y que no estaba alineada con lo que él decía sobre querer formar una pareja Es evidente que ella, como mamá y mujer madura Ve las cosas desde una perspectiva más desarrollada No está de acuerdo con que él no asuma responsabilidad como padre del hijo Especialmente cuando ella está dedicada a cuidar y apoyar a su propia hija Considera que hay valores que no están alineados Y enfatizó que ella siempre estuvo dispuesta a ayudar Pero no sabe qué más decir al respecto Pero todo comenzó a desmoronarse desde que Cristian Estrada Recuerden, le pidió dinero a Alicia Machado para poder darle dinero a Ferca Ya que sabemos que tiene una deuda pendiente con el niño Ahí es cuando surgió el gran problema Porque quien se le enfrentó fue Laura Bozzo Pero antes, Ferca se burló o publicó algo en una red social Recuerden que cuando fue el bautizo del niño Que fue el motivo de la relación entre Cristian y Alicia Cristian le había regalado un caballo a su hijo Y de ahí es de donde sacaron la idea de presentar a Cristian Montado en un caballo vestido de príncipe para el evento del 14 de febrero En relación al desarrollo de las galas en la Casa de los Famosos Un espacio donde panelistas y exparticipantes se congregan Para analizar y debatir los acontecimientos en la casa Laura Bozzo emitió una opinión enérgica y crítica Expresó su desaprobación señalando que consideraba una falta de respeto por parte de Cristian Estrada El hecho de que no contribuyera económicamente al bienestar de su hijo Bozzo cuestionó la autenticidad de los sentimientos de Cristian al preguntar por qué Si verdaderamente siente tanto amor ¿Por qué Carrizo no mantienes a tu hijo? Que lo tienes tirado con Ferca Asimismo indicó Tú estás acá por Alicia Machado Entonces Se expresaron con contundencia En ese momento Intentaron desviar la controversia Tratando de minimizar la situación Sin embargo Laura Bozzo no dudó en señalar la falta de compromiso de Cristian hacia su hijo Manifestando su opinión sin rodeos ¿Consideras que su comentario estuvo acertado o no? Personalmente Concuerdo con ella Si Cristian pretende mostrar atención a los detalles o adoptar una nueva postura Parece haber encontrado una nueva víctima Este señor parece estar más desacreditado que nunca Y resulta desconcertante que aún cuente con apoyo ¿Por qué lo siguen respaldando? ¿Y por qué continúan dándole espacio en las televisoras? Ya es tiempo de dejar atrás a este personaje ¿En qué posición te encuentras al respecto? ¿Cuáles son tus reflexiones sobre la situación? Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama No duden en suscribirse y dar like a este video Además Les invitamos a explorar nuestros otros videos Para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo Nos vemos en la próxima ocasión